En este vídeo les voy a mostrar cómo preparé esta rica gelatina de galletas marías y leche liconza de una forma fácil y rápida. Los ingredientes que vamos a ocupar son 1 litro de agua 12 cucharadas de leche en polvo liconza Esta es la leche en polvo que yo estoy utilizando Si no tienen esta leche, entonces van a poner 1 litro de leche fresca de galón o de cartón de la que ustedes tengan 120 gramos de galletas marías Yo estoy utilizando estas galletas porque quiero una gelatina baja en azúcar Si no tienen estas galletas pueden utilizar un rollo de estas 35 gramos de grenetina 1 cascarita de canela Esencia de vainilla Aparte vamos a ocupar 150 ml de agua donde vamos a poner la grenetina Voy a revolver un poco Y vamos a esperar a que se hidrate 15 minutos a temperatura ambiente o 5 minutos dentro del refrigerador El endulzante es al gusto Pueden utilizar una lata de leche condensada O pueden utilizar media taza de azúcar En mi caso como quiero una gelatina light Yo voy a utilizar nada más Dos sobrecitos de endulzante de stevia En la licuadora vamos a poner El litro de agua La leche en polvo O en su caso ustedes aquí estarían poniendo Un litro de leche de la que ustedes tengan Ponemos las galletas Y vamos a licuar Un minuto O hasta ver que está todo bien integrado Y llevamos la preparación a la estufa Voy a agregar la cascarita de canela Voy a esperar a que hierva Con mucho cuidado Voy a estar revolviendo de vez en cuando En lo que hierve Cuando empiece a hervir Voy a bajar el fuego Para que no se vaya a derramar Fuera del caso En lo que se caliente la leche Voy a ir engrasando el molde Con un poquito de aceite vegetal Y una servilletita de papel Voy a pasar el aceite Por todo el molde Este molde Es de 5 tazas de capacidad Lo voy a poner en el congelador Para que esté bien heladito A la hora que lo vamos a ocupar Cuando la leche está a punto de hervir Voy a poner el endulzante En su caso Ustedes aquí pondrían la leche condensada Vamos a disolver Vamos a dejar que hierva Un minuto nada más Cuando la leche tiene un minuto hirviendo Vamos a apagar el fuego La grenetina ya está hidratada La voy a cortar un poco Para poderla sacar más fácil de la taza Y la voy a agregar A la preparación Voy a revolver Hasta que se disuelva la grenetina Como la leche acaba de hervir Y todavía está muy caliente Se va a derretir muy fácil Si ustedes quieren pueden derretir la grenetina En el microondas o baño maría Antes de ponerla aquí Pero en este caso yo no creo necesario Con lo caliente de la leche Se va a derretir muy bien Aquí ya tengo el fuego apagado Ya que vemos que se derritió la grenetina Vamos a poner la vainilla Y aquí vamos a poner una o dos tapitas El sabor es a su gusto A mi me gusta que lleve mucho saborcito a vainilla Le voy a poner dos Aquí en lugar de la vainilla Podríamos poner alguna esencia Tal vez de nuez o de coco Y nos va a ver un sabor diferente También muy rico Voy a esperar a que entibie un poco Para ponerla en el molde Ya que veo que está casi frío Voy a retirar la canela Y lo voy a vaciar a mi molde Que tenía en el congelador Lo voy a tapar Y lo voy a llevar al refrigerador De dos a cuatro horas O hasta ver que ya esté cuajada La podemos preparar un día antes En la noche Dejarla toda la noche en el refrigerador Al día siguiente ya estará lista Ya una vez cuajada La vamos a desmoldar Con las manos bien limpias Despegamos de las paredes del molde Verificamos que sí Esté bien despegada Y este fue el resultado Yo la decoré Con unas galletas marías Para darle una presentación Más bonita Pero aún así sin decorar Les va a quedar bien riquísima Espero que les haya gustado este video Y yo los espero en mi próximo video tips Si te gustó este video Dale like Y compártelo con tus amigos Suscríbete a mi canal Y dale click a la campanita Para que YouTube te notifique Cuando suba nuevos videos Y recuerda que también puedes seguirme En Facebook En Instagram Y en TikTok Yo soy Angie Y te espero en mi próximo video tips ¡Gracias! 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 ¡Gracias!